Aseguró que ese centro de estudio apoya el llamado hecho por el Gobierno Central a través del Ministerio de Salud Pública para que todos los niños y niñas se inoculen contra el virus, ya que es una manera de que la población se vaya inmunizando a través de la aplicación de la vacuna. Apoyando la jornada de vacunación para niños entre edades de 5 a 11 años. Es una iniciativa del Gobierno de la República Dominicana en conjunto de la Dirección de Salud Pública y el Ministerio de Educación, por lo que hacemos un llamado a todos los padres a que se den cita en este centro educativo el lunes a partir de las 8 de la mañana. Serán algunos días, dos o tres días. Incentivamos a los padres, los motivamos a que vacunen a sus niños, ya que esta vacuna va a venir a ayudar a controlar lo que es la pandemia del COVID-19. Puesto que los niños son asintomáticos, ellos adquieren el virus, quizás no lo reflejan, pero sí son propagadores del COVID. Ellos son los que llevan el COVID a los hogares y aquellos ancianos, personas delicadas de salud, entonces el síntoma le da de manera letal. Dijo que han estado realizando encuentros con los padres para orientarlos sobre la importancia de que los niños sean vacunados, ya que algunos padres están un poco escépticos con relación al tema, pero entiende que es vital que la población infantil se vacune para seguir en la lucha y así contrarrestar este peligroso virus.